¿Qué incluye el programa? Tendremos una valoración inicial de nutrición, donde incluiremos un análisis de composición corporal y una dieta personalizada y a partir de aquí tendremos dos clases al mes de psicología y dos al mes de nutrición. También es opcional añadir un servicio de entrenador personal. Lo hablaremos porque queremos trabajar con grupos y objetivos personalizados, así que si crees que también te interesa a ti, si te apetece conquistar tu cuerpo y tu amor propio, entonces ponte en contacto y te asesoramos personalmente.